La guerra es dinámica, diría algún escritor. Y tiene mucha razón, porque nunca se sabe lo que va a pasar. Jamás se puede prever quién estará de tu lado hasta el final o quién te va a traicionar en el peor momento. Y Freya aprendió esta lección a las malas. Ella, junto a toda su familia, estaba a punto de ganar el juego de guerra. Tenían a todos los miembros de la Alianza de Gestia en contra de las cuerdas. Pero de repente, por la suerte, el azar o quizás un plan maestro por parte del estratega de su propia familia, la balanza empezó a inclinarse. Un refuerzo inesperado llegó al campo de batalla. Ryo, ahora cumpliendo algo que es impresionante para los estándares del mundo inferior, subiendo de nivel 4 a nivel 6 por todas las grandes experiencias y batallas que había tenido hasta este momento. Se presentó en el campo de guerra, preparó su espada, se convirtió en un dragón de llamas y empezó a cortar los cuerpos de todos sus enemigos e incluso derrotó a uno de los principales comandantes de la familia de Freya, Hognin Ranga, el espadachín maldito. Lo derrotó utilizando sus técnicas marciales, su esgrima y sus habilidades. Aunque la batalla quizás pudo haber sido más fuerte, más violenta, los resultados debido al agotamiento de él fueron claros y una victoria contundente se dio de parte de ella para este duelo. Por este acto Freya perdió uno de sus principales cinco comandantes y Hestia había ganado un refuerzo que podía competir contra ellos. Solamente quedarían cuatro a disposición. Hedin, los hermanos Gulliver, Allen y Otar. Ellos aún podían mantener la situación, pues Hestia solo disponía en gran potencia de ahora, Ryu y Vel. No obstante, dentro de las filas enemigas aún había una persona que realmente podía representar un problema para la balanza de la batalla. Horn, la bruja de la sanación, principal curandera de Freya, era capaz de levantar dentro de la muerte a cualquier aliado que estuviera cerca de la misma. Tenía habilidades de sanación de clase divinas. Por ello, mientras ella estuviera en el campo de batalla, eliminar a los comandantes de Freya no tendría sentido, pues estos se volverían a levantar una y otra vez. Cuando ella escuchó la noticia de que Hognin había sido derrotado, se levantó del lugar en donde estaba y dijo proclamando con gran orgullo que ahora ésta se iba a dirigir hacia donde se encontraba su compañero. Ella misma lo iba a tratar y lo devolvería al campo de batalla. Pero antes de que pudiera cumplir con su palabra, un relámpago cayó en su espalda, tan fuerte, tan potente, que hizo retumbar la tierra. Ella se sorprendió en gran medida, pero no por el hecho de ser atacada por un ataque mágico, pues ésta sabía que el ejército de Hestia seguramente tendría algunos infiltrados que la atacarían desde cualquier constado. Pero lo que la sorprendió fue la dirección del ataque, pues éste venía de la retaguardia. Cuando Horn volteó su rostro, ahí estaba el responsable. Aiden, el comandante de la familia Freya, principal estratega responsable de utilizar todo a su mando para combatir esta batalla, le había arrojado un relámpago. Incrédula lo de lo ocurrido, ella dijo, pero qué rayos. Rápidamente volvió a activar su habilidad de regeneración continua, volteó su rostro a un chamuscado por la electricidad y gritó, ¿Qué mierda estás haciendo? Pero después, sin contestar con ninguna palabra, sino que con un rostro frío, sonriendo de forma perversa, vuelve a levantar su báculo y con un canto rápido libera otra tempestad de relámpagos que bombardea a todos los sanadores de la familia Freya. Una oleada fue más que suficiente para destrozar al 99% de este escuadrón. De hecho, la única que quedó en pie fue Horn gracias a su magia de regeneración constante. Su piel estaba carbonizada, pero ésta rápidamente empezó a ser sustituida por una nueva. El ropaje obviamente no se puede recuperar y apenas con unos cuantos hilos de ropa que cubrían su cuerpo, mira con odio a Hayten, aún gritando con rabia qué es lo que pretende mientras se acerca corriendo hacia su dirección, pero rápidamente vuelve a ser interceptada por otro relámpago que la mantiene en su lugar. Cae al suelo y la única palabra que se le viene a la mente es traición. ¿Traición? ¿Por uno de los principales cabecillas de la familia? ¿Por la persona a quien se le conocía como el tener la mayor devoción? ¿Por su señora? Y lo peor de todo, por aquel que todo el tiempo le jura esta lealtad incondicional. Era imposible, era imposible que él pudiera traicionarlos. Después de todo, siempre se lo dice delante a su señora, que siempre estaría de su lado y siempre haría todo en favor de ella. Pero, pero esto no tenía sentido. Los dioses pueden ver a través de las mentiras. Si él hubiera mentido todo este tiempo, Freya lo sabría. Por lo tanto, él seguramente tenía una razón para esto. Pero esto no importaba, porque lo que él hacía perjudicaba a Freya. Por lo tanto, no lo perdonaría sin importar cual fuera su excusa o justificación. La rabia hacía que ella se volviera a levantar del suelo. Su cuerpo destrozado volvía a regenerarse y otra vez caminaba con instinto asesino hacia su dirección. Pero aquí es cuando se marca la gran diferencia. A pesar de volver a reanedar su trote hacia él, otro relámpago vuelve a caer desde el cielo. Aunque ella esta vez lo resiste. No colapsa en el cielo. Aumenta aún más su regeneración para que su cuerpo no ceda por el daño. Mira de nuevo a la dirección de su enemigo y le grita. Es inútil, maldito traidor. No importa cuánto tú me ataques. Mi cuerpo se regenera. Soy inmortal. Ahora solo espera que me acerque y me aseguraré de cortarte en mil pedazos. Pero Hayden aún mostraba una sonrisa bastante confiada. Vuelve a levantar su báculo, conjurando rápidamente el hechizo. Y otro relámpago desde el cielo. Una columna de electricidad baña a Horn, cubriendo todo su cuerpo. Ella junta sus brazos alrededor de su rostro para resistir. Después de que el ataque termine en la misma, trata de volver a acercarse a Hayden, pero más relámpagos caían sobre ella. Y aquí el muchacho dice, Horn, es inútil. Es cierto que es imposible matarte mientras estés dentro de ese estado. Pero regenerar heridas tan graves de forma constante. Seguramente agota tu mana, tu mente. Y aquí viene la gran pregunta, chica. ¿Qué se agotará primero? ¿Mi mente por bombardearte por mis ataques más simples? ¿O la tuya por tener que regenerarte de la muerte todo este tiempo? Me pregunto, ¿Quién será el primero en caer? Al darle esa pequeña advertencia, Horn lo entendió. Esta batalla de desgaste la iba a perder. Esta había alcanzado el nivel 4 y su enemigo era nivel 6. Especializado en la magia, por supuesto. Si es una competencia de quien aguanta más en el desgaste de poder mágico, es evidente que ella iba a perder. Y así, luego de resistir otros 25 relámpagos, Horn cayó al suelo y ahora desmayada, sin la capacidad de volver a levantarse. Heidin había traicionado a la familia Freya y había destrozado uno de los pilares que garantizaba su victoria. Los sanadores. Ahora, el engenjar se dio media vuelta, se encontraba en lo más alto de una colina y vio el campamento de su familia. Extendió su báculo y liberó la magia de destrucción más poderosa y amplia que poseía. Dragón de relámpago. Las nubes empezaron a juntarse a su alrededor y un dragón de relámpagos en forma de Kirin bajó para carbonizar todos los miembros de la retaguardia de su familia. Ellos ni siquiera fueron capaces de ver lo que ocurrió ni tampoco comprender lo que pasaba. ¿Por qué su comandante los había traicionado? ¿Por qué esto estaba ocurriendo? ¿Acaso pasó lo mismo que en los juegos contra la familia Apolo? ¿Un traidor disfrazado? Era imposible. El poder era verdadero. Era auténtico. La persona que los estaba atacando era su comandante, o por lo menos los daños circundantes estaban probándolo. Con esta traición, el cambio empezó a hacerse evidente. Heidin por sí solo había destruido el 80% de los soldados de la familia. Y ahora, de forma fiable, Freya solo dispondría de Othar, Allen y los hermanos Gulliver. Y Hestia, debido a la extraña intromisión, disponía en su arsenal de Vel, Ryu y Heidin. Ahora sería un combate de tres contra tres, ligeramente igualados de no ser por el único nivel siete en la ciudad. Otar, pero así los dioses que estaban presenciando la batalla lo comprendieron. Lentamente la balanza estaba empezando a moverse. En favor del niño, en favor de Vel. Se decía por parte de los estrategas, que Heidin, sin duda alguna, era el mejor. Su mente tan privilegiada e inteligente, le podía permitir prever las estrategias de todos sus rivales y adaptarse según las mismas para confrontarlos. Y ahora mismo, él lo estaba haciendo. Él había ideado una estrategia que lo convertía en su familia como la infalible, la invencible. La técnica con la que ellos estaban confrontando a la Alianza de Hestia era única e inigualable, invencible. Pero si de repente el mismo que la ideó, el mismo estratega que la puso en función, los traicionara, la estrategia infalible e invencible se convertiría en la más débil y frágil de todas. Porque la circunstancia ahora era hermosa para Heidin, hermosa para la familia Hestia, quien buscaba la victoria. Allen se encontraba lejos, al otro lado del mapa, tratando de cazar a los dioses que eran los principales objetivos de este juego. Los hermanos Gulliver estaban siendo retenidos por el escuadrón más fuerte de la familia Hestia que poseían niveles 4 en su haber. Además de espadas mágicas que se aseguraban de mantenerlos siempre en la defensiva. Otar estaba siendo frenado por Pante de Belcraner, y aunque el muchacho siendo nivel 5 no tendría muchas oportunidades, lo único que tenía que hacer era resistir. Había llegado un nuevo refuerzo que había puesto punto final a esta definición. Si ella participaba en la batalla del niño, sus posibilidades para triunfar se incrementarían. Y lo que finalmente puso en contra las cuerdas a la familia Freya fue la adición de otro refuerzo inesperado. Toda la taberna de la señora de la abundancia también decidió participar. De hecho, fue por parte de Loki quien esta convenció a mamá mía para que se infiltrara dentro de la sede de Freya y así se acercara al cuerpo de la doble de Freya, Sir, quien se encontraba en un profundo sueño y coma. Delante de ella, esta escuchó las palabras de su estúpida niña que siempre había estado a su lado. Los verdaderos sentimientos que habían dentro del corazón de Freya, quien lloraba desconsoladamente suplicando el perdón de todas las personas que había lastimado por esto. Suplicaba el perdón de Aña, de Chole, de Vel y de mamá mía. De hecho, Mia tenía una promesa con su diosa que le decía, en el día que yo encuentre a mi Odar, seguramente cometeré grandes tonterías y tú eres la única humana lo suficientemente terca que por mi bien estaría dispuesta a detenerme. Por lo tanto, si quieres que ayude en tu problema de familia, por favor, el día que encuentre a mi Odar, no interfieras. Tenía esa promesa con esa señora, pero al escuchar los verdaderos sentimientos que habían en el corazón de esta, tuvo que hacer oídos sordos aquel juramento y decidió participar en aquella batalla. Las niñas, las camareras Aña, Chole y la otra que en este momento estoy olvidando su nombre, entraron al campo de batalla para frenar directamente a los hermanos Gulliver. Ellas los combatirían para hacer de que estos se quedaran en este lugar durante un poco más de tiempo y mamá mía estaría en otro lugar. Mientras sus compañeras tenían su equipamiento y sus armas de primera calidad para iniciar el asalto y la batalla, ella se fue simplemente con el mismo uniforme con el que atendía dentro del bar. Pero lo único que había diferente era una gigantesca hacha que portaba en su mano derecha, de doble mano, pero que por su fuerza muscular era capaz de portarla en una sola. Para todo aquel que piense cuál es la relación entre mamá mía y la familia Freya, es a través de la historia. Pues ella, antes de que Otar se convirtiera en el capitán, era la capitana de la familia, era quien tenía el mando y la que llevó tan lejos a todos esos muchachos de la nueva generación. Pero ahora, ella le iba a patear el trasero a la niña tonta que se había vuelto demasiado caprichosa para darse cuenta de lo que estaba haciendo. Ella se presentó en el campo de batalla y ahí estaba delante de Otar, quien aún seguía golpeando bastante al niño de Belle, quien se resistía con todas sus fuerzas para evitar ser destruido por el único nivel 7, por el campeón. Después, a su lado llegó también Ryu. Hayden le había comentado la ubicación de Belle y ella, aunque estaba un tanto duditativa, aceptó la sugerencia. Fue hacia su dirección y ahí lo encontró, un muchacho que luchaba con desesperación para sobrevivir. Pero ahora, la batalla marcaba otra historia. Belle estaba ahora acompañado por Ryu, quien había subido a nivel 6 y mamá mía, la ex capitana de la familia Freya, quien Otar mismo dice que mientras esta estuvo dentro del servicio activo, jamás pudo derrotar. Ahora, lo que acontecería sería una batalla de entre cuatro titanes en pos de obtener la victoria. Pero esta historia, mi hermano, será contada en otra oportunidad. Mañana continuaremos con los videos de Muchokutense y después del sim que dejo de ese sim y otras cositas más. Así que si te gusta este video dale like, me gusta, comparte, para la siguiente parte suscríbete porque puede que salga dentro de dos días o muy bien dentro de un mes. Ay, no mentiras, tardes a que lo más pronto posible. Y nada, mi hermano, siendo eso todo, te deseo feliz noche. Goodbye. Chau. Chau.